Hola chicos, muy buenos días, aquí el cual es el grupo de MN Artística presentando un nuevo tema que vamos a disfrutar este día el único molote polano para eso, iremos a el Chapa de la Puebla donde le pagan unos deliciosos molotes y bueno, está lo que les guste va a ser todo el proyecto, se está grabando son los verdaderos molotes polanos de diferentes tipos de ingredientes y bueno, ya nos presentamos somos Luis Agustín, Luis Ángel y Miguel somos MN Artística ¡Váyanos! En el municipio de la ciudad de Puebla nos vamos a... por la... por nosotros, nos hicimos molotes peorlanos Bueno, ahorita nos vamos a visitar a un lugar muy conocido aquí en Puebla para disfrutar unos chicos molotes Bueno amigos, si quieres acompañarnos, sigan ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Pobre mi amigo no respeta la ciudad, lo genial es que tienes tu pueblo, unas corren y si no pasa el camión ya chingó ¿Cuál es el canto? Ahí ven el Molot, es un lugar que también es muy famoso Los Molotis A este no vamos ahorita A este no, ahorita no Los Molotis Como se pueden dar cuenta, aquí se dan mucho los Molotis Un ejemplo es este lugar Son varios y siempre en las tardes está muy lleno por aquí Estamos acercando al lugar, al destino que vamos a visitar el día de hoy Vamos a acompañarnos a disfrutar un muy comodote Bueno, aquí es algo común, que siempre hagan sus marchas, se plantan aquí frente al Congreso del Estado para pedir sus derechos, depender sus derechos Pero bueno, siempre es lo mismo por estos lados Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, ya estamos a punto de llegar, es ahí en la esquina Si, nada Acompáñenos Bueno, no traigo Es que si no está bueno, ya vamos a esperar Si no está Ya vamos a esperar Ya vamos a ver Pues como ven, este... Está ahí en el lugar Vamos a ver encima Y a un lado, que es lo mismo Y es del mismo... Bueno, es del mismo dueño Bueno, si aquí estamos, en el mes Vamos a ver Y llegamos ¿Cuál es el paso? ¿Cuál es el paso? ¿Cuál es el paso? Claro lo tengo. Verán, este no es un caliente y un exceso que esté caliente. Debe ser un aceite moderado para que también el roto no se queme. Verán. ¡Delicioso! Son los rotos tradicionales de Puebla. Son los rotos tradicionales de Puebla. Son muy ricos. Y como lo cobran con uno, se quedan satisfechos. Y aventurados con mi amigo, que comen dos o tres. No, pues yo pensé que eran chiquitos, pero ya vi que son heraldas. Así que solamente comemos. Bueno amigos. ¿Como están preparadas? Sí. ¿Vale? ¿Como están preparadas? ¿Vale? 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 Una quesadilla. Bueno, ahí estamos viendo como preparamos lo que es. Una quesadilla, ¿verdad? Sí. Esta es una quesadilla de champiñón. ¿Aquí? Ahí están los preparados. Ya están los preparados. Ya están los preparados. Preparados. Y aquí están los molotes. Ya no los prefiero. Unos choncos diferentes salsitas. Una salsa verde, una salsa roja y cremita. Y nada, ahorita vamos a degustarlo. Y pues acompañado de un agua de horchata. Bueno chicos, a disfrutar un poco de los ricos sabores de pollo. Sí, aquí lo comento. Ya. Bueno chicos, a disfrutar. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡RICO! A probarlo. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Mmm! Bueno chicos, les invitamos a venir a probarlo. Un salote es rico que pueda. Bienvenidos a la próxima. Estamos a estar en el A-Tixi. Estamos viendo la próxima. ¡Mmm!